Muy buenas a todos, continuamos nuestro repaso del mercado ciclista con la segunda entrega de la guía dedicada a los equipos World Tour, en la que hablaremos del Movistar, de dos muy moviditos como Ineos o Cupidis, también del resto de escuadras francesas, Lidl Trek, Jekyll Lula y DSM. Iremos equipo a equipo incluyendo todos los rumores que han ido saliendo, además de la lista de los ciclistas que terminan con Tarto si fuese necesaria, y los fichajes y renovaciones que ya han sido anunciados o confirmados oficialmente o a través de diversos medios. Os dejo por aquí y en la descripción el link a la primera parte de esta guía del mercado, que subí el lunes y con protagonistas como Red Bull Bora, UEI, Visma y los equipos belgas. Ya sabéis que un like, comentario y suscripción se agradecen y mucho. ¡Y vamos con el vídeo! Disclaimer, si queréis actualizaros de los movimientos y rumores de los equipos que comenté en la primera entrega, tenéis en ese mismo vídeo un comentario fijado con las diferentes novedades. Hay un posible cambio para Alberto Betión muy interesante, pero de Top Pitcock, Wolverine volveré a hablar en esta entrega. Ahora sí, empezamos, y qué mejor que con el Movistar Team, que perderá a dos ciclistas clave, Ojer Lazcano y Alex Aramburu, que se marchan al Bora y al Cupidis o a la Arkea. Acompañado este último por Sergio Somitier. Especialmente doloroso es el adiós de Lazcano. El a la vez no veía con malos ojos continuando en el equipo español, que estaba dispuesto a realizar un muy serio esfuerzo económico para retener a un ciclista que recibió el interés de los mejores equipos del mundo, como UEI, Visma, Lidl o Quickstep. Al final quedaron dos opciones, volvemos a Movistar, y ya sabéis por cuál se decantó. Gracias a Daniel Benson, sabemos que la otra baja confirmada en Movistar es la del irregular Iván Ramiro Sosa, que podría acabar en el IF Education. Mientras que Rubén Guerreiro, que llegó a temer por el final de su carrera deportiva por dos años en la espalda, volvió este mes a la competición. Así que es de suponer que cumplirá el año restante de contrato que le queda. En el apartado de renovaciones tenemos tres en las que se está trabajando. La más prioritaria es la de Pelayo Sánchez, que desde el Movistar quiere encerrar antes de la vuelta a España para las tres próximas temporadas, finalizando su actual contrato en 2025. Por su parte, Fernando Gaviria estaría cerca de ampliar su estancia en el equipo por una temporada más, y respecto a Nairo Quintana, hoy mismo Daniel Benson ha informado que el de Cómbita habría extendido su contrato por un año y tomás. Queda pendiente de resolver el futuro de dos ciclistas como David Echimolay, que ha realizado un muy buen trabajo como lanzador y esplinter tercera fila. Dos currantes en el llano como Johan Jacobs y Albert Torres, y el brasileño Vinicius Rangel, que no ha competido mucho en lo que llevamos de 2024. Pasamos a los fichajes con tres ciclistas en los que Movistar estaba interesado pero no llegarán. El ecuatoriano Jonathan Narváez, Paul Penjoé y la perla escaladora Julio Perizzari. El que está a un pasito de unirse es el venezolano Orui Saular, que firmaría hasta el final de 2026 tras 5 años con el Cajar Rural. Otros tres sudamericanos de calidad podrían seguir sus pasos. Sergio Higuita, que también suena para el Astana tras dos años irregulares con el Bora. Arauz Tejada, que podría salir del equipo kazajo. Y la nueva gran promesa colombiana, Diego Pescador, de tan solo 19 años y que podría decantarse por el Movistar en su salto al World Tour. En plano español tenemos 5 posibles incorporaciones, aunque está por ver si se materializará alguna. Tanto Raúl García Pierna como Xavier Miquel Azparren firmaron contratos por una sola temporada con sus actuales equipos y están en la mira del Movistar. Con el compañero de Raúl en el arquea, Cristian Rodríguez como una sólida opción para reforzar el bloque de montaña. A ese mismo también podría unirse una de las esperanzas españolas para el futuro. Pau Martí, tercero en el Giro Next Gen y la Flecha Ardenera con el filial del Israel Premier Tech. Y también tenemos el caso Juan Ayuso, que lo pongo en rojo porque a día de hoy y por mucho que un suby un zué asegure tener la responsabilidad de contar siempre en el equipo con un ciclista que opte a grandes vueltas, no he leído de bases serias que fundamenten su salida inmediata del UAE en favor del Movistar. Como dije ayer, la fuente inicial de este rumor es un tuit que cogió mucha atracción. Y Ayuso cuenta con contrato hasta el final del mes 28 y una cláusula de rescisión de 100 millones, según el manager Moro Gianetti. Por cierto, no hagáis caso a este tuit de una cuenta fake que se hace pasar por ciros con Amiglio, ni de ciertos medios, Ejem, diario del triatlón Ejem, que se hacen eco del mismo sin comprobar sus fuentes. El segundo equipo es el Ineos Granadiers, que en estos últimos meses se ha interesado por medio pelotón ciclista. Ya os adelanto que ninguno en rojo llegará, salvo quizás, y muy quizás, Steph Crash, con el conjunto británico como la tercera opción de Diego Pescador. De los siguientes cuatro veteranos, Fuxland, Simon Carr, Buchmann y Visiger, el Ineos es una de sus opciones para la próxima temporada, pero ninguno de ellos aparece entre los fichajes ya confirmados por Daniel Benson y la bicicleta News. Estos serían los siete de la columna derecha. Así que el Ineos se reforzaría los próximos años con un curtido veterano como Bob Jangles, un puncher joven superinteresante como Axel Logans, y dos escaladores como Victor Langelotti y Pablo Castrillo. El primero brillante pero irregular, y el segundo una promesa del panorama español. De tierras británicas vendrían otros dos jóvenes como Bob Donaldson y Samuel Watson, reciente ganador de la última etapa del Tour de Balonia con el Grupama. Y completamos la lista con un único fichaje ya anunciado por el equipo, el de Peter Oxenberg por tres temporadas, de 18 años y que rompió el KOM de Rates este año. ¿Os convencen estos nombres? En el apartado de renovaciones, el Ineos ha cumplido, garantizándose la continuidad de dos grandes talentos como Magnus Sheffield y Josh Darling, que perdió la medalla olímpica en crono por culpa de un pinchazo. En mayo parecía que este último sería del equipo, pero pudieron renovarle hasta la final de 2027, al igual que al weltómano Timon Aresman a pesar del interés ajeno. Otras dos renovaciones oficiales son las de los gregarios, Jonathan Castroviejo y Connor Swift, siendo también posibles las de Viviani, Worf e Ethan Heiter, aunque probablemente el británico abandone la disciplina del Ineos. Quienes ya sabemos que lo harán son Luke Rowe, que se retira, y Jonathan Narváez, camino al UAE. Y atención, porque el unipresente rumor del adiós de Tom Pitcock podría ser más real que nunca. Si bien el reciente campeón olímpico tiene contrato con el Ineos hasta final de 2027, ya en mayo medios especializados anunciaron que las conversaciones del británico con el Bora estaban en marcha, recordando aquí también el patrocinio personal de Red Bull al ciclista. Pues este lunes salió Daniel Benson comentando que hay dos equipos del World Tour, muy seguramente, Lidl Trek y el ya mencionado, que son conscientes de que Tom podría negociar su salida del Ineos, y que estos no serían los únicos interesados. Por parte del Lidl Trek no esperamos mucho movimiento, salvo que se pueda materializar lo que acabamos de comentar de Pitcock, y es que el mercado importante para este equipo, además del del año pasado, será el siguiente, no este. Aún así, hemos de destacar varios aciertos, como las renovaciones de Matias S. Yelmose y Tom Scudins por dos temporadas. El Danes se acerca a su gran objetivo, la Vuelta a España, mientras que Scudins realizó una impresionante campaña de clásicas, segundo en la Estrada de Bianche. Otra renovación que estaría al caer sería la de Emmanuel Ghebrey-Zavier, que realizó un gran papel en el Giro de Italia, mientras que continúa estudiándose el caso del eritreo Natanael Tessfaccion, que podría abandonar el equipo como quizás haga también el veterano Fabio Felline, siguiendo los pasos de su compadre italiano Darío Cataldo, que colgará la bicicleta a final de temporada. Entre los fichajes tenemos a tres jóvenes talentos. Una de las grandes promesas de la categoría junior, Albert Fitten Philipsen, que quizás dispute los primeros meses de 2025 en el filial, del que subirán el sprinter Tim Thornt-Tautenberg, tras una muy sólida temporada con múltiples victorias, y el polivalente contralogista Jacob Soderfist, aunque en su caso promocionará ya en 2026. Los otros dos fichajes confirmados por Daniel Benson son el escalador Lennart Kavna, que está recuperándose del terrible accidente que sufrió hace casi tres meses, y el polivalente Soren Krah Andersen, del Alpecín. Ambos subirán el nivel medio del Lidl Trek, y estamos a la espera de la decisión de otro danés, Andreas Krohn, al que la Bicicleta News sitúa hoy mismo en el Visma. Empezamos el bloque de los equipos franceses del World Tour con el Decathlon AG2R, que el 1 de marzo amplió por un año más el contacto del escalador y líder para las generales, Félix Gall. Tres que han recibido mucho interés en este mercado son los hermanos Paguet-Pantre y Alex Baudin. Todo parece indicar que Valentin se marchará al Quick-Step con Everett Poel, pero los otros dos, Aurelian y Alex, deberían permanecer en el Decathlon tras sus buenas actuaciones en el Giro de Italia. Una última hora es que Baudin podría firmar por el Tudor, equipo del que salió en 2022 cuando era conocido como Swiss Racing Academy. En la Corsa Rosa, todos ellos apoyaron a un Ben O'Connor que finalizó cuarto, y a pesar de que hubo conversaciones entre ambas partes para continuar juntos en el futuro, el año que viene el australiano dará finalmente el salto al Jake Kalula. La otra baja confirmada es la de Fran Bonamour, que fue despedido el 27 de marzo tras estar suspendido desde el 5 de febrero por anomalías en su pasaporte biológico. Mucho cuidado entre el resto de ciclistas que terminan contrato en este equipo, pues tenemos a dos jóvenes con perfiles ideales para las típicas carreras de un día francesas en Pierre Gauterat y Valentin-Gétouillot, a un buen escalador como Nicolas Pagotron, dos sólidos ciclistas como Toussé y The Wolf, y otros veteranos como Warbass y Boaz von Hagen. Del decathlon, tan solo nos quedan las caras nuevas para la próxima temporada. Tenemos a cuatro jóvenes del filial que podrían subir al primer equipo, y yendo de mayor a menor probabilidad, nos encontramos con Rasmus Soiber Pedersen, que ha confirmado al medio danés Feltet que ha firmado por tres años, Oskar Chamberlain, último campeón junior contra el Krono, cuyo salto al primer equipo fue confirmado por Daniel Benson, Noah Isidore, campeón sub-23 de Francia en ruta, y Kylian Bershuren. A diferencia de Skarron y Theunissen, dos profesionales que podrían llegar al equipo son Valentin-Fegon, que interesa a varios franceses, y Nicolas Conchi desde el Alpecín. Y finalizamos con la promesa que realizó el director del equipo, Vincent Lavenu, de que en este mercado se haría con los servicios de un gran corredor. Con J.C. Arendsman ya fuera de la contienda, y Guillaume Martin muy posiblemente de camino al Grupa Má, ¿se hará el decathlon con el francés más cotizado? Julien Alaphilippe? Las últimas informaciones de que Atlatche News eliminan a este equipo de la contienda, pero según la bicicleta News, hace ya mes y medio, el AG2R era una de las dos opciones prioritarias del doble campeón del mundo. Pasamos a la Arkea P&B Hotels, equipo que ha sido durante un par de meses la opción más probable para el futuro de Alex Aramburu, a pesar del interés de Astanao Cofidis. Este movimiento era confirmado por numerosos medios, con Luis Guinea, del diario de Navarra, asegurando que el contrato sería por 3 años con un salario considerable para el campeón de España, que llegaría acompañado por su compañero en Movistar, Sergio Sammitier. Pues hoy, 31 de julio, tenemos que la bicicleta News sitúa a Aramburu en el Arkea, pero Daniel Benson hace lo mismo en el Cofidis, y este último no falla en el 99,9% de las ocasiones. Otro objetivo de la Arkea en este mercado fue Guillaume Magdane, aunque el escalador francés, 13º en el pasado Tour de Francia, debería unirse al Groupama FCG. Muy probablemente, Simon Carr acabará en el Cofidis, mientras que desde el final de la Arkea, está confirmado que subirá Pierre Thierry para los dos próximos años, al que podrían unirse Martin Jota y Florian Dauphin, reciente ganador de la Cray's Brace Elite. Entre las renovaciones, tenemos la ya oficial de Wayne Costew, por dos temporadas, y todo apunta a que Mathis Leberg seguirá por ese mismo camino según le Telegram, con el escalador Lauren Squiss, confirmando que continuará el equipo la próxima temporada, ya que firmó por dos años en 2023. También tenemos a tres ciclistas que quizás abandonen la disciplina de la Arkea, con el Israel Premier Tech, interesado en el pavesista Mathis Lubell, y dos españoles que realizaron buenos surs de Francia, como Raúl García Pierna y Cristian Rodríguez, en la lista del Movistar, aunque el último también podría firmar por el Cofidis. Está también por determinarse el futuro de Michel Ries, que está en el mercado, y el de muchos otros ciclistas que finalizan contrato, como los sprinters Dan McLei y David Decker, el escalador Elie Sbert, dos jóvenes interesantes, como Alessandro Berre y el combativo Louis Vagué, el pistar Donovan Gondin, o numerosos rodadores, como Le Danois, Guernalé, De La Place, u Ocean. Continuamos en Francia con el Cofidis, que se prepara para un mercado muy activo, con numerosos fichajes y salidas. De estas últimas, tenemos tres confirmadas, la del histórico líder para las generales del equipo, Guillaume Magdane, que ya en Abril se indicaba que su continuidad era poco probable, la del incansable acumulador de puntos, Axel Sangle, Camino al Bisma, y la de Simon Guesque, por retirada. Este mismo camino también será el de Jorge Zagirre, según Daniel Benson, mientras que circulan rumores de no renovación para Christophe Knopp y Thomas Champion. Otros muchos ciclistas terminan contrato, como el cuarteto de veteranos escaladores, compuesto por Elie Sond, Hermanns y los españoles Jonathan Lastra y Rubén Fernández, además de un joven que el Cofidis haría bien en conservar como Axel Moguior. De dos Alexis, Cujard y Gernard, que también está en su último año, podemos esperar sus renovaciones, que en el caso de Johnny Zagirre, Milan Fretan y Stanislav Aniolkowski ya son oficiales. El veterano español continuará un niñito más, y los dos sprinters el triple, hasta el final de 2027, con Fretan cazando muchos puestos de honor en carreras de un día y el polaco haciendo un muy buen papel en los sprints del Giro. Ahora tocan las posibles llegadas, subiendo hoy un tweet al Cofidis con nueve huecos libres para sus nuevos reclutas. Las más probables son las primeras desde la izquierda, con tres probados escaladores como Sylvain Monique, Emmanuel Buchmann y Simon Carr. El caso del belga ya se da por hecho y firmaría por dos años, mientras que Emu y Simon tienen varias opciones, aunque la primera para ambos es el Cofidis. Y Daniel Benson da por hecha la llegada del británico. Según Willer Flitz, también llegará Dylan Towns, que si bien habría dado tanto como podía esperarse en el Israel Premier Tech, podría sumar unos puntos muy necesarios para el equipo de crédito si se adaptase pronto. Dos jóvenes talentos franceses como Sam Messonnov y Clement Izquierdo han sido rumoreados, con el segundo presente en la pretemporada en enero con el equipo, mientras que todos los adeptos a la montaña como Christian Rodriguez y Steph Kras podrían llegar al Cofidis, aunque también cuentan con otras novias. Idéntico es el caso del compañero de Kras en Eutane Ergis, Valentin Feogon, que tiene un perfil similar a otro que podría llegar al equipo de Cedric Passer, el tres veces subcampeón de Italia en ruta, Lorenzo Rota. De cumplirse algunas serían sólidas incorporaciones, pero ninguna al nivel de las tres siguientes. Empezando por Alex Aramburu, a inicios de mayo, el diario Asa apuntaba que el Cofidis sería el equipo francés al que llegaría el campeón de España, pero poco después Smarca negó esta posibilidad. El 2 de julio, Daniel Benson comunicaba que la pista no estaría perdida del todo, aunque el Arkea estuviera en cabeza por hacerse con el Vasco. Pues hoy, 31 de julio, este mismo insider asegurado que Aramburu está listo para incorporarse al Copidis. Me da a mí que se va a este equipo y quizás se traiga a Samitier consigo. Los otros dos futuribles vendrían del Quickstep, Kasper Asgrin y Julian Alaphilippe, confirmando el manager Cedric Baser su interés en ambos ciclistas. Si bien las opciones del 1X en cuanto al classicómano danés parecen imponerse, en el caso de Alaphilippe, el Cofidis continúa en liza y a su favor podría jugar el aumento del presupuesto en varios millones tras la renovación del principal proteccionador hasta 2028. Las otras tres, escritas en rojo, no se cumplirán, pues Laurents será Linneos, Mikkels probablemente Ali of Education y Janietz ha renovado con el próximo equipo de nuestra guía. Finalizamos el bloque francés con el Grupama FDG, de aquí hemos de empezar sí o sí con las renovaciones. Tres de los ciclistas que subieron hace año y medio desde el filial han renovado su compromiso. Romain Gregoire, una de las grandes promesas galas para las carreras de un día por tres años, el muy válido sprinter Paul Penjoe que continuará dos temporadas a pesar del rumor que había surgido sobre su posible marcha al Movistar y Lorenzo Germani. A ellos se les debería unir próximamente su compañero de promoción Enzo Paleni. También continuarán los próximos años en la escuadra dos veteranos muy contrastados como Kevin Janietz y Rudy Mollah. Y luego tenemos el caso de Stefan Kung que si bien finaliza contrato en 2025 tiene una cláusula que le permite escuchar ofertas para el año que viene. En mayo Daniel Benson comunicó que el Suiza había postergado las negociaciones para más adelante. Avanzando a las salidas otros tres que promocionaron al primer equipo desde el filial en la temporada 2023 dirán adiós. El más importante es el escalador Lenny Martínez que estaba realizando un año super brillante hasta el Tour de Suiza y cuya marcha al Bahrein es un hecho. Recordemos que Lenny estaba abierto allá por marzo a una prórroga con el Grupama y su padre aseguraba que la prioridad de su hijo era quedarse en el equipo a pesar de la menor retribución económica que tendría en el mismo. Otra pérdida muy notable será la de Lorenz Pizzi camino al Red Bull Bora tras una muy sólida campaña de clásicas mientras que el reciente ganador de etapa en el Tour de Balonia Samuel Watson firmará por Ineos Grenadiers. Muy probablemente también salga Fabian Lienhardt hacia el Tudor con el experimentado y Gnatas Konopalovas retirándose a final de temporada. Tan solo tres ciclistas más terminan contrato Olivier Legac el joven escalador Ruben Thompson y Marc Sarrault limitado a un papel de gregario casi todo lo que llamamos temporada. En cuanto a los fichajes para Grupama era necesario reemplazar a Lenny Martínez y el elegido será salvo la sorpresa de última hora Guillaume Magdane. Otro posible refuerzo sería el de Valentin Fegon mientras que el interés por Simon Carr Axel Sangle y Victor Langelotti acabará con ninguno de ellos en el equipo. Y finalizamos el Grupama con tres llegadas desde el tan prolífico filial. La de Thibaut Gruelle ya es efectiva desde el 1 de marzo y aportarán el calendario francés las dos próximas temporadas. Mismo espacio de tiempo por el que ha firmado el escalador Briouc Roland ganador de la Cours de la P. La tercera promoción es la del sprinter Noor Hobbs ganador de etapa en Alsacia y Alps y Sertour aunque en su caso todavía no es oficial. Abandonamos Francia y cruzamos medio mundo hasta el Jakeo Alula que sufrirá la marcha de un emblema un ciclista que debutó en profesionales con el equipo hace 11 años Simon Yates que se marcha al Bisma. Desde el equipo querían seguir contando con él para dar tiempo a Luke Plapp a desarrollarse como corredor para las generales pero parece que ese plan del líder mentor no convenció a Simon. Seguimos con otro líder como Caleb Iwan y es que a pesar de los rumores de retirada que surgieron a mediados de junio el reciente ganador de la clásica Castilla y León cumplirá el año de contrato que le queda. Con Lawson Craddock retirándose al final de 2024 con 32 años las otras 7 bajas que aparecen en el cuadro han sido confirmadas por Daniel Benson incluyendo escaladores como Lucas Hamilton Calum Escotson y el colombiano Jesús David Peña. Al noruego a Moon Grondal Jansen que podría acabar en el equipo de casa el 1X y dos jóvenes Ossis fichados hace año y medio Quick y Porter. Este mismo periodista confirmó la continuidad de cuatro veteranos del JECO la próxima temporada el italiano Alessandro Demarkey dos de los lanzadores de Gronerwegen Luke Darbridge y Luca Metzgek y el tan fiable escalador Chris Harper. Entre los fichajes tenemos seis llegadas confirmadas por Benson siendo la de mayor nivel la del también australiano Ben O'Connor que se convertirá en el líder para las vueltas por etapas los dos próximos años. Desde el JECO también tantearon a Jay Hindley y Giovanni Agliotti pero ninguno de los dos llegará tras renovar sus compromisos con el Bora. Y por motivos mucho más tristes tampoco lo hará André Drege que lo tenía hecho para subir al World Tour pero perdió la vida en un descenso durante la cuarta etapa del Tour de Austria. Entre el resto de fichajes tenemos a dos buenos escaladores como Coen Bowman ganador de la setimana Copio Bartali pero sin sitio en el Bisma y Paul Dabell que lo ha hecho muy pero que muy bien en su único año con el Port y Cometa. También llegará en el rodador Jesse Suterlin que reforzará el tren de Ewan y Ogro Nevegen el joven James McKenzie que se incorporará en el segundo semestre de 2025 y Patrick Gamper. Inicialmente se pensaba que llegaría en dúo desde el Bora junto a Max Ackman pero una fuente cercana al JECO comunicó a la gacheta de los Port que nunca establecieron comunicación con el entorno del alemán y finalizamos este equipo con una posible llegada muy sorpresiva la del triatleta de 30 años con el plan más ambicioso del mundo que podéis leer en pantalla Christian Blumenfeld a mayo 2 de junio se comentaba que estaba muy cerca de firmar hasta el final de 2027 por el JECO con el que comparte socios y patrocinadores pero ahora también tiene la opción del 1X llegamos al equipo más breve de nuestro repaso del mercado Google Tour el DSM Firmenich nada en llegadas y nada en salidas tan solo 4 renovaciones oficiales y otras 2 que deberían estar al caer estas últimas son las de Julius Vandenberg y Bram Belten que formaron parte del tren de Fabio Jacobsen en Giro y Tour respectivamente y las otras 4 son de ciclistas clave para el DSM el primer mayoto amarillo del pasado Tour de Francia Romain Bardet apartó sus dudas sobre retirarse a final de la temporada pero solo continuará en activo la primera mitad de 2025 disputando el Giro de Italia y diciendo adiós tras el quitario de Dauphiné afortunadamente el 2025 completo si que lo disputará el veterano John Degenkol que completará su novena temporada en el equipo quizás la última y las otras 2 renovaciones son las del joven sprinter Kasper Van Uden doble ganador de etapa en el ZLM Tour y del Tour de Colonia y el clásico mono y lanzador Neil Sekhoff ambos han firmado hasta el final de 2026 y finalizamos este vídeo con el Varane Victorious del que ya hablé en la anterior entrega pero del que salió un artículo de Daniel Benson ampliando muchísimo la información conocida del equipo aquí solo voy a hablar de lo nuevo así que si queréis informaros de Martínez Tiberi Bauhaus o Suterlin tenéis que ver el último vídeo que subí yendo con las novedades según este reputado periodista el contrato de Lenny Martínez realmente llegará a los 6 millones de euros repartidos en 3 años no se quedará en los 2,5 también rumoreados por lo que su salario será bastante elevado también se espera que al menos un corredor más se gradúe desde el equipo de desarrollo el CTF Victorious siendo una opción casi segura la del sprinter Daniel Scherl ganador de la popularísima además la subida de Zakersen al primer equipo probablemente se produzca a mediados de 2025 entre las renovaciones tenemos numerosas confirmaciones el veterano Andrea Pascualone habría extendido un añito más con el Bahrein Frank Miholjevic también se quedará en el equipo una o dos temporadas extra y en el caso de Dardo Zambanini su continuidad se cerró durante el Giro de Italia y será por 3 años no los dos que mencionamos en la anterior entrega dos ciclistas como Dusan Rajovic y Lukasz Vinczynowski estarán en negociaciones para ampliar sus contratos mientras que el escalador Wout Pools tendría una oferta de renovación por un año en la mesa pero no se ha llegado a acuerdo alguno también dudosa es la continuidad de Cameron Scott que podría seguir o buscar un nuevo hogar siendo esta segunda opción la del contrarrelojista Johan Price-Petersen que abandonará el Bahrein al final de temporada la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos de París marcará el final de la aventura profesional del veterano Yukiya Arashio de 39 años mientras que el Bahreiní Ahmed Madan bajará al filial al CTF Victorious las dos próximas temporadas y probablemente la acompañe en este camino el tailandés Sergio Tu y con esta actualización del Bahrein llegamos al final de la segunda entrega de la guía del mercado de los equipos World Tour dedicada al Movistar los cuatro franceses y Neo Sojeiko recordad que tienes en la descripción el link a la primera parte y yo os anuncio que probablemente a inicios de agosto también suba una dedicada a los Proteins los equipos de segunda división y ya sabéis si os ha gustado el vídeo like comentar la suscripción se agradece ni mucho hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!